Diputado Carlos Hernández, integración y oportunidades, Piedemonte y Sabana es una sola. Y los gerentes de la EPS Comparta y la nueva EPS fueron arrestados por desacato a unas tutelas interpuestas por los usuarios. Los dos funcionarios se encuentran en el comando de policía del departamento de Arauca. Por desacato a unas tutelas, los gerentes de la EPS Comparta y la nueva EPS tendrán que pagar tres días de arresto. La Policía Nacional en Arauca los arrestó y están en el comando del departamento de policía de Arauca. Sí, hemos recibido algunas órdenes de arresto que son órdenes judiciales a cumplir por algunas situaciones de incumplimientos a temas administrativos. En este momento tenemos dos personas cumpliendo esa medida, que son un funcionario de la nueva EPS y un funcionario de Comparta EPS. En este momento, pues las medidas de arresto que tienen inicialmente todas son de tres días. Hay estos dos funcionarios, el primero suma como unos diez órdenes de arresto y la otra persona tiene siete órdenes de arresto. En la medida que se vaya cumpliendo una, se irá dando cumplimiento a la otra. Ahora, pues es de destacar que no estamos hablando de que estas personas sean delincuentes, es importante destacar eso, sino que debe ser una situación de orden administrativo donde la autoridad judicial dispone de esa situación para estos gerentes y la están cumpliendo aquí en el comando del departamento de policía de Arauca. El comandante del departamento de policía de Arauca aseguró que las otras órdenes de arresto las tienen que hacer cumplir las autoridades competentes. Eso queda a disposición de la autoridad judicial que lleva el caso de manera independiente, pues no es solo un señor juez el que da la orden, pueden ser varios dependiendo del caso y quien esté conociendo el tema. Según el alto oficial, cada orden de arresto a los gerentes de estas EPS se cumplen independientemente. Pues cada orden de arresto se cumple de manera independiente, entonces si terminan los primeros días debe cumplirse luego la siguiente orden de arresto, supone uno que son por casos diferentes de las situaciones administrativas que ellos manejan. Los dos gerentes de las EPS permanecerán varios días de arresto en el comando del departamento de policía de Arauca. Es posible también que en el transcurso del tiempo que ellos estén acá, se solucionen algunas de esas situaciones administrativas y sean canceladas algunas órdenes de arresto que tengan vigentes, entonces implicaría que si hablamos de 10 órdenes de arresto que pueden traducirse a 30 días, también se puede bajar a 15 dependiendo de lo que ellos vayan solucionando internamente con su equipo de trabajo. Estas órdenes de arresto son por desacatos a algunas tutelas interpuestas por los usuarios. Normalmente son por algunos fallos de acción de tutela que seguramente no se han cumplido, o veces necesitan médicas, entregas de medicamentos, y por eso quiero destacar, muy importante, es que no es un tema delictivo, sino que es un tema netamente administrativo. Los gerentes de la EPS de Comparta y la nueva EPS tienen varios desacatos de tutela y tendrán que pagar los días de arresto de estas tutelas. ¡Gracias!